Y vamos a gozar jóvenes, vamos a iniciar nuestro primer compacto en vivo y a bailar con Simone. ¡Vámonos, recién! Para todos mis enjados, para todo el yeta negro, esta noche, ahora, esta tarde. ¡Vámonos! ¡Muéven la cintura! Para la Miquela de Tepito, ese dobi. ¡Vámonos! ¡Vámonos! A San Gatina, Chobi y el Moniz, Banda Sibonera Llegaron bien secados los rudos, Colonia La Pastora Llegó la gente de la primera, Palo Alto, Diabólico, el Tío Ibrayan, para el Cuervo Ollente Pito, Sibonetti y Jesús La Clave Sonido Latin Brothers, San Francisco de Uruguay Sí, señor, muchos querían bailar en la tienda, señor Yo quería bailar en la tienda, señor Para el chavito Crazy, los tílocos de oro Llegó mi compadre Toto, hoy con su marido Vámonos Que rico, vaya carita, yo quiero bailar Hoy somos López Cibonlocos Escuela de ti, viñeta blanco Pony, Chobi, Diego Juan, el Trompa, Leches Llenaron, Omarcito El Lobo Pero este género de la banda Ciudad Loca Propiedad al huevo Vamos a la banda Cibonera Sonido Vario turno primeros han venido Si ponen tu sonido Donde quiera que vayas siempre te he seguido Todos los pichiros Ese Peña Haz al dobi Primero que? Patachero Ahora está lo que tiene Todos mis señales de los kibukis Allá la pensada mexicana Vámonos señores Deceptivos infernales Para Chetmiro, Freddy, Carlos Chima Mayor Todo el externo Llegó el carnes Toda la banda de la 22 Hoy y siempre Salido Esta tarde para Disco Esmiguelón Para Con y Chivo Un saludo De día, agarra, carita Nos han salido y somos los mejores sonideros De toda la zona norte San Pedro del Alto San Felipe del Congreso Atracomulco, Islahuaca, Toluca Barrios Boys Iscos Patria y Jardines de Chalco Llegó la banda de la Pensil Sonido de la Clevis, Simone Arerpudas y Maracas Alan Martín y el Chimino Salen 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 A la quinta de Mecánigos Colonia Morelos Hola A ratito otra vez Vamos a la citarita Que van los citares Colonia Caracones Para el nuevo, nuevo y el marigo A su saludo Gallego Lupita la Cigarrita Riga Amoros discos cercanitos Casita Salenal Sonido Amadeus Famila Preciado Simón y Pancho Estonorámico Música 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 Eres como la cerveza Corona Tu candidato tiene fronteras La Clevis y Bonet La banda de la Pensil Para Inna, el Muquiloso y el Múas Para el Maracas y el Chimino Vamos a la Martín y José Para Luz y Miguel Música Música Para Fernando Allí en Colombia Producciones FM El Chimiconi Bajado y Sonido y Huracán Casa Blanca Pecería y Panaderos Vámonos Sonido Latin Brothers A todas las familias Ceballos Alerizo el Oscar Y la banda de la Cona 2 Con el sello de la casa Sonido Bien de la Presa Bien de la Villa Ahí te va con más ardilla Esa tarde para todos los pilocos del oro A los delante del Sinal Lago Pilocos J.P. A Porto Chupas y Beto Oye Beto Vigen de Guadalupe, Vigen del Tepeyá Bendices Simón y la Máxima Autoridad Pichinos de Ticomán Para Omar Jorge y Mari Arapeña Víctor y el Chicharo Estos pichinos de Ticomán Allá para Salido Giovanni Acuérdate que yo fui Camila Pedraza A mi compadre Ángel Que tenemos el gusto Y que por aquí nos está acompañando Estamos hoy